Santísima Virgen del Rosario, amada por Dios desde toda la eternidad, viniste al mundo llena de gracia y sin la más ligera sombra de pecado para ser Madre de Jesús y Madre Nuestra. Cuando el ángel te saludó en nombre de Dios, respondiste sí a la invitación divina, y el verbo se hizo carne en tu seno virginal. Desde entonces, comenzaste a vivir en íntima comunión con Él los misterios todos de su vida, y te convertiste en Nuestra Señora del Evangelio de la redención y de la gracia. Enciende en nuestros corazones un fuego que jamás se extinga. Madre del Rosario, únenos a ti en la tierra y llévanos contigo al cielo, así sea.